¿Venemos muy bien Cayetano? ¿Estás ya recuperado del todo físicamente? No, por desgracia no. La verdad que ha sido una temporada complicada por los percances, las costillas fracturadas y luego una recaída otra vez de las costillas, pero bueno, anímicamente dentro de lo que cabe, pues bien. Ya pensando un poco en la temporada que viene, porque esta ya poco queda y poco voy a poder hacer. Ha habido momentos duros, pero luego, claro, ha habido grandes compensaciones. ¿Cómo ha sido este primer verano de papá? ¿Cómo lo has disfrutado Cayetano? Bueno, desde luego quedé de una manera muy especial, con un miembro más en la familia, felices en casa, enamorados del chico y bueno, ¿qué te voy a contar? Una faceta nueva que no conocía, pero que estoy disfrutando mucho. ¿Ser padre es lo que te imaginabas o te ha sorprendido mucho la paternidad? No, es mejor, es mejor. ¿Se portaba horas de sueño, muchas, pocas, cómo son las noches? Bueno, no sé si cómo duerme él es lo normal o no, pero bueno, hay interrumpidas las noches, ¿no? Pero bueno. ¿Y con otro sobrino? Con otro sobrino que esperamos ya con ganas, con ansias, un primo para Cayetano, que sin duda alguna, pues como se van a llevar tan poco de edad, pues harán muchas migas juntos. Bueno, está loco de contento también. Está atravesando una de las mejores etapas de su vida, ¿verdad, Francisco? Sí, desde luego. Además, ya retirado, pues yo creo que puede disfrutar también mucho más de otra serie de cosas, ¿no? Como es la familia, que muchas veces, pues como torero, pues nos obliga a ese esfuerzo, a ese sacrificio, de distanciarnos y de perdernos muchas cosas. Pero bueno, él ahora está disfrutando y, bueno, lo va a disfrutar muchísimo. Gracias.